Bueno, esta demo es una especie de maqueta de lo que puede ser el futuro. La experiencia es muy sencilla, tienes que dar algunos de tus datos, mandar esa información a tu gemelo digital y luego te saca una imagen que es real, de un corazón hecho con una simulación real que está adaptándose a tus pulsaciones, como una especie de metáfora de lo que podremos hacer en el futuro tomando datos genómicos que ahora no podemos tomar en un momento, tomando datos fisiológicos que ahora no podemos tomar en un momento. No estamos muy lejos, tenemos los datos para muchas de estas cosas, tenemos muchos de los métodos computacionales, pero hay que acelerarlo todo mucho más para cuando necesitamos supercomputación.